... Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. No les exagero si les digo que el personaje del que les vamos a hablar hoy... ...es uno de los gigantes del siglo XX, de cuya muerte... ...este pasado 3 de agosto se han cumplido 10 años. Se llamaba Alexander Solzhenitsyn y fue él solo capaz de desafiar... ...el estado totalitario más poderoso de la Tierra. Alexander Solzhenitsyn es, sin duda, una de las grandes referencias morales de nuestro tiempo. Detenido en 1945 siendo oficial del Ejército Rojo por incluir expresiones antisoviéticas... ...en una carta dirigida a un amigo en las semanas finales de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la acusación. Comenzó un calvario que ya no cesaría en varias décadas. Su detención prolongó el entierro en vida que le tocó sufrir en el universo concentracionario soviético... ...poblado por millones de inocentes obligados a quienes se asaltaba sus conciencias... ...y les obligaba a firmar las más grotescas confesiones de culpabilidad. Indomable se las apañó para escribir una serie de obras de denuncia del paraíso soviético... ...de una sociedad que promovía la delación entre hermanos, entre padres e hijos, entre maridos y mujeres... ...para alimentar la locura del poder y que desembocaba en los campos árticos de Borcutá... ...en los que los hombres morían a miles entre la indiferencia general. La publicación de su obra en la Unión Soviética, una vez liberado de la cárcel... ...y cumplida su condena de destierro, le valdría un premio Nobel en 1970... ...y una larga lista de previsibles desencuentros con las autoridades comunistas... ...culminadas con su expulsión del Edén proletario cuatro años más tarde. Literariamente sería la celebrada, un día en la vida, de Iván Denisovich... ...la primera que apareció en una revista autorizada por el gobierno de Cruset... ...entonces en pleno distanciamiento del estalinismo, al que había servido durante tres décadas. Su éxito entre un público que hacía interminables colas para conseguir un ejemplar... ...fue sensacional y terminó finalmente prohibida. Convertido en una celebridad, su relativa impunidad hizo que la KGB le acosara sin descanso... ...para destruir sus escritos, pero se las arregló para ponerlos a salvo. Para entonces, aprovechando los escasos años de deshielo de Cruset... ...había publicado dos obras con los significativos títulos de... ...Nunca cometemos errores y Por el bien de la causa. A finales de los 60, su empeño en denunciar la represión de las autoridades... ...tuvo por consecuencia su expulsión de la Unión de Escritores Soviéticos... ...aunque al año siguiente, el 1970, recibió el Nobel de Literatura. Rechazó acudir a recogerlo por temor a que no le dejasen volver a la Unión Soviética... ...y aprovechó para terminar su monumental Archipiélago Gulag... ...que sería la obra cumbre de su vida. Aunque el manuscrito cayó en manos de la policía... ...se las compuso para publicarlo en París en 1973. Unos meses después, fue expulsado de la URSS por las autoridades... ...enviado a Alemania, desde donde marchó a Suiza y luego a los Estados Unidos. Dedicó lo que había ganado con Archipiélago Gulag a los presos políticos... ...y durante la perestroika, sus obras fueron publicadas en su país... ...al que regresó finalmente en 1994. Desde entonces, se convirtió en un crítico acervo de la deriva que iba tomando... ...un Occidente que si había sido moralmente mejor... ...mientras se enfrente tenía el comunismo... ...una vez desaparecido, estaba derivando hacia un nihilismo suicida. Y para hablar de Alexander Solzhenitsyn, uno de los más célebres escritores del siglo XX... ...tenemos a otro escritor que es Don Kiko Ben de Monasterio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por traerme a este espacio... ...a hablar de un personaje, como decías, un verdadero gigante del siglo XX. La conciencia, para mí, la gran conciencia del siglo XX. Estamos de acuerdo. Un gran gigante literario y moral, sí señor. Bueno, Solzhenitsyn es puesto bajo arresto en principio porque le escribe una carta a un amigo... ...donde le relata las condiciones en las que viven los campesinos de Alemania Oriental... ...que por otra parte era una de las zonas menos lustrosas de Alemania... ...y que comparativamente con cómo vivían los campesinos soviéticos... ...pues aquello era verdaderamente paradisíaco. Sí, bueno, en realidad más que porque la comparación... ...hace otra comparación más, refiriéndose al régimen soviético, al régimen estadounidiano... ...parecido a lo que él todavía tenía en la mente como el imperio. Es decir, parece que no habían evolucionado mucho las condiciones de los campesinos. Se ha hecho una revolución y tanta muerte y tanta barbarie para esto... ...para que vivan mucho peor que efectivamente esos campesinos alemanes. El tema es que lo escriben en una carta. Él es capitán, está acabando ya la Segunda Guerra Mundial. Es capitán condecorado dos veces por su valor en combate, pero escribe una carta privada a un amigo... ...y esa es la que leen y la que le hacen ser condenado por enemigo del régimen soviético. Incido en que es una carta para ver que es un poco el principio de todo, donde no hay intimidad. Eso que tú tantas veces nos recuerdas, que en un totalitarismo no hay intimidad. Y esa opinión vertida a un amigo le vale el inicio de un grandísimo infierno entre el gulag, los campos de dotación, el destierro... En fin, lo que ha sido... Él también, de todas maneras, dice... Llega un momento, se lo veía a un comunista que me relataba, que él estaba muy contento... Bueno, contento, que decía que si no hubiese sido encerrado no habría sido el escritor que había sido. Un comunista te lo decía, no, sí que gracias a que le encerramos ocho años, pues al final fue capaz de componer tan magnas obras. Bueno, vivió una experiencia muy parecida y muy rara en el bloque comunista, muy parecida a la de Lech Babuessa. Y es que no quiso ir a recoger el premio Nobel, en principio, porque temía que no le dejaran entrar, que no dejaran volver, cuando en la Unión Soviética... El problema en el bloque del Este era que no te dejaban salir, ¿no? Sí, es curioso. Pero es curioso y habla muchísimo del valor de la persona, porque al fin y al cabo, el disidente medio, la persona harta de totalitarismo, harta del Partido Comunismo, harta de los soviets... En fin, lo que... Y alguna vez lo hemos tratado, yo creo, en este mismo programa, lo que trataba era ver la forma de pasar el muro en globo. O la guerra que acabamos alguna vez en globo, a través de túneles o de submarinos caseros. Pero es que Solsenides se había convertido en una bandera para todo el mundo. Él era el símbolo, él era la persona que había denunciado la realidad detrás del telón de acero. No quería que se lo quitasen de encima, decía a mí, ya me habéis tenido preso, ya casi me matáis en la cárcel, en el gulag. Dicía, pues tendréis que matarme porque yo quiero seguir en mi patria y quiero seguir denunciando esto. Pero que al final acaba saliendo. Es verdad, pero un poquito más tarde. Bueno, él califica, su obra más grande, más importante, Archipiélago Gulag, la califica como el relato de lo que él estima que es la esencia del comunismo, al menos en su proceder. Que habla de que se trata de un sistema, el sistema soviético, un sistema en donde el poder le hace la guerra a su propio pueblo. Dice, y esto es Archipiélago Gulag. Y eso es el comunismo. Es verdad que hay también, desde la izquierda, tenemos también todos esos riadas de rublos que llegaban desde la KGB hacia Occidente, sobre todo a los agentes literarios, a los críticos literarios, a revistas literarias y a los círculos, en fin, culturales y literarios de Occidente, que se apresuraron a decir que aquello Archipiélago Gulag fundamentalmente era un plomo, era un rollo, era un ladrillo. Claro, era un ladrillo, sobre todo para quienes no querían leer, entender y saber lo que estaba pasando en ese paraíso al que muchos de ellos le dedicaban poemas. Estamos hablando de Alberti o Neruda. Les costaba creer que la realidad fuese la que contaba Solsenitzin, pero es verdaderamente el Archipiélago Gulag. Y hay otra novela dentro de la novela, aunque está escrita de alguna manera, que es cómo consigue escribirla, cómo consigue traspasarla y llevarla a papel impreso. O sea, él escribe las notas de Archipiélago Gulag, las memoriza y destruye el papel. O sea, es verdaderamente... Creo que no hay constancia en toda la historia de la literatura de una obra literaria escrita en condiciones tan terribles, primero las que vivía, la propia penuria del cautiverio, después la opresión de la policía a lo largo de los años para recuperar cada fragmento de esa obra y poder destruirla. Yo me recuerdo un poco, aunque ellos no eran autores, a los personajes de Ray Bradbury, que memorizan libros para que esos libros, puesto que son destruidos por el poder, no se pierdan. Y lo que pasa es que él memoriza su propio libro, fragmento de su propio libro, y al hilo de Archipiélago Gulag, precisamente ese manuscrito será destruido por la policía, por la KGB, porque torturan a su secretaria, Elisabetta Boroyanskaya, que se suicida al poco tiempo, lamentando profundamente y sintiéndose profundamente, en fin, concernida, por haber revelado el manuscrito, la localización, la ubicación del manuscrito de Archipiélago Gulag. Es un episodio muy duro y truculento, de la vida dura y truculenta también de Solzhenitsyn. Sí, bueno, él entiende que empezábamos hablando de su fibra moral, y la literatura es un acto moral, lo que pasa es que deben concernir al escritor, el bohemio burgués occidental, a veces se busca problemas, Alexander Solzhenitsyn escribió sufriendo porque no tuvo más remedio, pero tendría que ir a su obra, yo creo que a él le debe afectar mucho la muerte de su secretaria, porque al fin y al cabo, él después de sobrevivir al cáncer, porque él sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, a ocho años de Gulag, y a un cáncer terrible de estómago, que le daban por muerto, y sobrevive milagrosamente. Y él entiende que su vida, a partir de entonces, no es suya, sino que es una misión, que es la suya, ¿no? Es decir, él está dispuesto a arrostrar sobre él los sacrificios y dolores, pero claro, cuando ve que la policía también a los allegados, pues la tortura, la persecución por acallar la voz de un escritor de lo que ha vivido, es terrible. La guerra contra su propio pueblo, como has dicho, y la guerra contra sus propios escritores. Nos quedan apenas 30 segundos. Solzhenitsyn terminó su vida, que había sido luchador contra el comunismo acérrimo, termina su vida, sin embargo, también impugnando en lo que se había convertido Occidente. Para mí es una de las partes más brillantes de Solzhenitsyn, que llega a Harvard y no se deslumbra con los coches, con las luces de neón, sino que denuncia el nilismo, el relativismo y al fin y al cabo el materialismo, que él dice viene del mismo árbol que ha padecido en la Unión Soviética. Y acaba inaugurando un monumento a las víctimas de la pandemia, es decir, a las víctimas de la revolución, porque él entiende que todas las revoluciones son negativas, y apunta, casi en cada una de sus obras, la ausencia de Dios es el primer paso hacia el gulag. Exactamente. La otra cara del materialismo que él había conocido durante toda su vida, y que conoció esa otra cara durante los últimos años de su existencia. Muchísimas gracias, don Kiko Vendel Monasterio, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti y a todos, por acogerme. Y a todos ustedes, igualmente, muchísimas gracias, muy buenas noches, y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.